Vamos Venga conmigo así Yo quiero decirte que me siento bien Usted diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien A ver diga Yo quiero decirte que me siento bien A ver diga Yo quiero decirte que me siento bien A ver diga Eso Porque con mi Cristo he hecho cantando Bueno ahí cambia la cosa Porque con mi Cristo he hecho cantando Dice No pero con ese ánimo hombre Pongan el juego mejor Porque como que aquí la gente no está lista Para lavar el nombre del Señor hoy en esta mañana ¿Están listos? Dije ¿Están listos? Vamos a cantarlo con toda nuestra fuerza Para nuestro Señor Gloria al Señor a Jesucristo Vamos déselo fuerte A Jesucristo nuestro Señor Damos toda gloria esta mañana Ayúdame con su mano así Vamos Vamos Jejeje Amigos Yo quiero decirte que me siento bien Diga así Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Diga así Vamos Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien Porque con mi Cristo he hecho cantando Porque con mi Cristo he chocando no voy Porque con mi Cristo he chocando no voy Porque con mi Cristo he chocando no voy A ver un grito de jubilo al Señor Agradecido doyte por mi, viste todo allá en la cruz Me iluminaste con tu luz Me transformaste, me cambiaste, renovaste todo mi interior Me iluminaste con tu luz Dice gracias por la vida y la salud yo te doy gracias Por mi esposa, por mis hijos te doy gracias Por la gente que me llama y también por todos estos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que hagan Entonces dan lo que busquilla me señalar Que aquí yo voy con mi Jesucristo Yo quiero decirte que me siento bien A ver diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento Manos arriba diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien, bien Porque con mi Cristo estoy chocando, no voy Para la nana 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 Gracias por la vida y la salud yo te doy gracias Por mi esposa, por mis hijos te doy gracias Por la gente que me llama y también por todos esos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que ya hagan, entonces dan lo que un día me enseñaran Que aquí yo voy con mi Jesucristo Ese lo fuerte al Señor, vamos, vamos Ese que tal vez es muy temprano hombre para andar cantando como locos verdad Pero Dios es digno de todas nuestras fuerzas, cuánto dicen amén Una persona agradecida lo expresa Ahorita que metieron el gol no me hubieran visto como estaba gritando allá afuera Como grité allá atrás, cuánto más voy a gritar aquí adentro que Dios dio su vida por mi La cruz del Calvario hombre, verdad que sí Así que quiero que aprenda esta canción conmigo que dice Dice, vamos a lavar, vamos a adorar Que la tierra tiemble Al mencionar su nombre, Jesús Vamos a lavar, vamos a adorar Que la tierra tiemble Al mencionar su nombre Más o menos Vamos a lavar, vamos a adorar Que la tierra tiemble Al mencionar su nombre, Jesús Como que de este lado está más fuerte Vamos a lavar, vamos a adorar Que la tierra tiemble Al mencionar su nombre Vamos a lavar Vamos a adorar Que la tierra tiemble Al mencionar su nombre Creo que están listos, denle un fuerte aplauso a Jesucristo Fuerte, fuerte, fuerte A Él toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Levante su mano así conmigo todo el mundo Vamos al conteo regresivo Here we go Diga así Cinco, a ver Cuatro Tres, dos, uno Y seis Y un grito de júbilo al rey Vamos a lavar Vamos a adorar Que la tierra tiemble A ver Al mencionar su nombre Jesús Se va la tristeza Se va todo llanto Vamos a cantarle Que mi Dios es bueno Que suenen los tambores Que repica ese timbal El gozo verdadero Que mi Cristo te va a dar Que suenen las trompetas Guitarras y un buen son Pero que no nos falte El sonido de acordeón De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo Y santo es el rey Levantamos su nombre Se adora Santo, santo Y santo es el rey Vamos a alabarle Vamos a adorar Que la tierra tiemble A ver Al mencionar su nombre Jesús Se va la tristeza Se va todo llanto Vamos a cantarle Que mi Dios es bueno Que suenen los tambores Que repica ese timbal El gozo verdadero Que mi Cristo te va a dar Que suenen las trompetas Guitarra y un buen son Pero que no nos falte El sonido de acordeón Grito de júbilo De los cielos Se oye la alabanza Se canta santo, santo Y santo es el rey Levantamos su nombre Las naciones Te adoran santo, santo Y santo es el rey Toda la gente alegre Con esas manos arriba Se oye la alabanza Se canta santo, santo Y santo es el rey Levantamos su nombre Se adoran santo, santo Y santo es el rey El conteo regresivo Diga conmigo Cinco, a ver Cuatro T Amo, ley point Uno Y un grito de alabanza Para mi rey T ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi nombre es Raúl Sánchez, somos de Laredo, Texas Es una fábrica de gente En todos lados me encuentro gente de Laredo Contento de estar aquí con ustedes Tenemos ya 17 años de estar viajando por todo el mundo Literalmente Por toda Latinoamérica, el Caribe, África, Europa Y tocando un acordeón Cantando, llevando el gozo, alegría Llevando el mensaje de salvación Llevando el mensaje que trae esperanza Que es Jesucristo Y es por eso que estamos aquí en esta mañana Y estamos en un lugar tan hermoso El año pasado que vinimos Estaban apenas escarbando para hacer el cimiento Este lugar y quiero felicitarlo Por este hermoso lugar que tiene Donde pueden alabar al Señor con libertad Dale un fuerte aplauso al Señor Hemos estado en lugares donde ni siquiera nos permiten Hablar de Jesucristo He estado en lugares donde menciono algo de Jesús Y me comienzan a tirar cosas en la tarima Y me han dado hasta en la cara alguna vez Porque mencioné a Jesucristo He estado en lugares donde no se permite He estado en lugares cantando Que ni siquiera haya aire acondicionado No tenemos ni siquiera un techo Pero hoy estamos en un lugar hermoso Aquí en Lake Point Y la verdad es un gozo estar con usted esta mañana Así que usted tiene que alegrarse Cuando viene a la casa del Señor Dice su palabra Entra por sus puertas con acción De gracias Por sus atrios con alabanza Cuando uno tiene un corazón agradecido De lo que Dios está haciendo en nuestra vida Puede cantar, puede gritar, puede saltar Puede hacer lo que quiera Amén Así que diga conmigo Tú vivo estás En mí Es por eso que podemos cantar ¿Cuántos dicen amén conmigo? Denle un fuerte aplauso al Señor Fuerte, fuerte, fuerte la gloria A nuestro Señor Jesucristo Y vamos a cantarlo diferente en esta mañana Here we go Míndeme con su mano así Vamos Vamos Cállate conmigo ese Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvón yo volví a nacer La salvación yo en ti encontré Y tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No, no, no Tú vivo estás Tú vivo estás Y no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Tú eres mi libertad Cuántos son libres en esta mañana Y rojo estaba mi corazón Y rojo estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación yo en ti encontré Y tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad Y en tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No, no, no Tú vivo estás En ti Y no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Tú eres mi libertad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Grito de jubino al Señor Yeah, yeah, yeah ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En ti, en ti, ya En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Y tu amor, tu amor, tu amor Sé exaltado No, no, no En ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti Soy libre Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No, no, no Tú vivo estás Tú vivo estás En ti Y no hay nadie Te necesito Dios Tú eres mi libertad Tú vivo estás En ti Y no hay nadie En ti Lugar Te necesito Dios Tú eres mi libertad Oh, oh, oh Tenemos que tener fe 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 no es tener fe cuando ya estamos viendo Que todo está sucediendo Fe cuando no lo vemos que está sucediendo Creer en que va a suceder Eso es tener fe ¿Cuántos dicen amén conmigo esta mañana? Yo no sé por la situación que está pasando En tu hogar, tu familia Tu trabajo, tu negocio Pero siempre hay que tener fe Hace unas semanas atrás Fue algo que tuve que tratar con mi vida Se me paralizó la mitad En un momento en que me dijo Doctor te vas a tardar como seis meses Para recuperarte Hace unas semanas atrás Yo le dije I don't have time for that You know My God can do Miraculous things Mi Dios puede hacer milagros Hay gente que me dice ¿Por qué cantas como loco Raúl? Y le das todo en una hora Por eso Porque estoy agradecido De cuando decían que no servía para nada Y que nunca iba a lograr nada en mi vida Dios de la nada hace mucho ¿Cuántos dicen amén? Mire hace unos Hace dos años Precisamente esta semana Cumplo dos años Empecé a tocar el acordeón Ya de grande Un instrumento muy caro Un instrumento Por eso no es muy popular Porque Es muy caro O compro un carro O compro un acordeón O sea Entonces Recuerdo que estaba en Perú Y traía un acordeón Que no servía para nada Y en la primera canción Después de Tener cuatro conciertos En la primera canción Me truena el acordeón Y yo recuerdo que me frustré bastante Ese momento Y le recuerdo que le dije Le dije al Señor Señor Si quiere que Que yo ande haciendo esto pues Provéame un acordeón Hombre ¿Cuántos hablan con Dios así? Ándale Señor Lleve la mano Me acuerdo que estaba bien frustrado ¿Cuántos saben que Dios contesta? Y Dios siempre llega a tiempo ¿Verdad que sí? Y recuerdo que Esa semana regresé del Perú Y recuerdo que Recibí una llamada De la compañía De esta Dicen Hemos escuchado mucho de ti ¿Qué tenemos que hacer Para que toques Las acordeones de nosotros? Pues mandenme una Y ahora recibo acordeones Cada seis meses O sea You don't have to be the best No tienes que ser el mejor Solamente da tu corazón En lo que tú hagas Donde Dios te pone Siempre Lo mejor ¿Sabes por qué? Cuando hablamos de adoración No sé por qué estoy hablando de esto Pero cuando hablamos de adoración No es música Adoración no tiene nada que ver con música Porque muchos dicen No, pues es que yo no canto Entonces yo no soy adorador Claro que eres un adorador Adoramos a Dios En todo lo que nosotros hacemos Haz lo mejor En lo que tú haces Esa es adoración al Señor Como padres Ama a tu familia Ama a tus hijos Instruye a tus niños Esa es la mejor adoración Que puedes darle a nuestro Señor ¿Sí? Entonces Como somos hijos de Dios ¿Sabe que mis hijos Cuando llegan a la casa Pueden abrir el refrigerador Y sacar lo que les dé la gana? Ellos pueden comer lo que ellos quieran Pueden llegar Sin pedir permiso Y abrir el refrigerador Y agarrar lo que quieran ¿Verdad que sí? Porque somos Porque soy su padre Ahora Dios tiene 26 mil promesas En la Biblia Para ti, para mí ¿Qué quiere decir eso? Que si tú aceptas a Jesús Que tú recibes Tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios Y que Él es tu Salvador Tu Redentor Todas esas promesas Te pertenecen a ti Entonces Diga el débil Fuerte soy Diga el que no tiene Soy rico O sea Ser rico No solamente tiene que ver Con tener dinero O tener una casa O tener carros Eso no tiene nada que ver Con riqueza Riqueza no es tener Que te sobren Riqueza es Que no te haga falta nada Y una cosa Que puedo entender He aprendido Durante todos estos años Es tener fe Porque la fe Mueve montañas La fe mueve montañas Tengo 17 años Viajando por todo el mundo Jamás Hemos hecho una llamada Decir Invítenos O abranos las puertas Dios se encarga De todas las cosas Tú nomás Esfuérzate Haz lo mejor Que te apasiona Prepárate Y haz lo mejor Que puedes Para lo que te apasiona Esto no lo compartí ayer No sé porque A quien se lo estoy diciendo En esta mañana Pero muchas veces Queremos que las puertas Se nos abren Y estamos en el pasillo En el pasillo Te preparas Te preparas En el pasillo Para cuando se abra Esa puerta Ya estás listo ¿Cuántos lo creen conmigo? Díaz conmigo Fe Fe Mueve montañas No hay nada imposible Díaz conmigo No hay nada imposible Para mi Dios ¿Cuántos lo creen conmigo? Dele un fuerte gloria A Dios A nuestro Señor Fuerte, fuerte Díaz conmigo Y dele con sus manos Arriba para Jesús Díaz conmigo Sigo caminando Hasta ver Su promesas en mi vida No confiando en lo que puedo hacer Más bien en lo que tú digas ¡Sí, Señor! Ve, ve, ve montaña Mira, ve, ve Hace andar Mira, ve, ve Da la fuerza Mira, ve, me hace Me hace cantar Ve, ve, ve montaña Mira, ve, ve Hace andar Mira, ve, ve Da la fuerza Mira, ve, me hace Me hace cantar ¿Cuántos tienen fe De esta mañana? ¡Sí, Señor! Dice Sigo caminando Hasta ver Dios me hace En mi vida No confiando En lo que puedo hacer Más bien Más bien Más bien Más bien En lo que tú digas ¡Sí, Señor! Ve, ve, ve Ve montaña Mira, ve, ve Hace andar Mira, ve, ve Da la fuerza Mira, ve, me hace Me hace cantar Ve, ve, ve Ve montaña Mira, ve, ve Hace andar Mira, ve, ve Da la fuerza Mira, ve, me hace Me hace cantar Sí, Señor Si tú tienes fe En esta mañana En el Señor Un grito de jubilo El Rey Ve, ve, ve Ve montaña Mira, ve, ve Hace andar Mira, ve, ve Da la fuerza Mira, ve, me hace Me hace cantar ¿Sabe que mi sueño No era cantar? Yo nunca quise ser cantante Pero Dios en sus planes Estaba que lo hiciera Y tenemos que ser obedientes Entonces con la fe Viene obediencia Para que sucedan las cosas Tenemos que obedecer ¿Cuántos dicen amén? Es tan difícil ser obediente Somos tan cabezones ¿Verdad? Pero Dios nos manda Nos ha mandado lugares Donde nunca pensaba estar Nunca me imaginé estar Y uno de los lugares Que me encanta Es cantar Ahora en lugares Que no son cristianos Donde la gente es alegre Más que ustedes Aquí en esta mañana Nadie se cree La gente se emociona Más con el Oh, de volada Ya vienen Viejos borrachos Hombre, le dimos Al clavo ¿Dónde andaban anoche? Dios nos ha permitido Estar en lugares Que nunca me imaginaba Y llevar el mensaje Lo mismo que canto aquí Lo canto afuera Yo no cambio mi mensaje Ni cambio mi letra Hemos estado en lugares Donde digo Levanten todos los que creen En Dios Levanten su mano derecha Y todos levantan su Bud Light Levantan su cerveza Pero Dios nos ha llamado A llevar el mensaje Porque este mensaje Es para todos No solamente para la iglesia Es para todos Tengo cuatro años De estar trabajando Con Univision Yo produzco Toda la música mexicana De Univision De las novelas Que ustedes ven Toda la música mexicana Que se escucha En Despierta América El Gordo y la Flaca Galavisión Yo la grabo Y tengo ese privilegio De poder ser luz En estos lugares Trabajo en series De Netflix Hago mucha música Cuando no estoy viajando Siempre estamos grabando Y haciendo música Para películas Y un montón de cosas Que Dios nos ha permitido hacer Y Dios nos ha permitido Estar en lugares Que nunca me imaginé Estar Otros mexicanos Hay aquí Fue para África Y Tocando el acordeón Fui a África Y me dijeron Raúl donde tú vas Todavía se practica El canibalismo Te digo yo Bueno pues Van a dar un buen Buffet conmigo ¿Verdad? Y recuerdo que Que estaba en ese lugar Y había un montón De gente Miles de personas Y había un montón De mujeres Vestidas de blanco Y yo estaba cantando Y siempre que canto Siempre canto Con los ojos cerrados No sé por qué No los puedo abrir No sé Así estoy acostumbrado Y estaba cantando Y de repente No me da Soy yo un grito Tan fuerte Y en mi mente Yo decía Ya vienen a matarme Ya vienen a matarme Ya vienen a matarme Y yo volteo A la mano derecha Así estaba Estaba uno de los misioneros Ahí Y me le quedo viendo Y me dice Dale Como en cámara lenta Dale Están emocionados Pues le di Yo ya estaba Ya por aventar Acordeón Y vámonos corriendo ¿Verdad? Ya me imagino Yo en mi mente Yo ya estaba Ya como un cerdito Así dando vuelta Un palito ¿Verdad? Y se terminó Y le digo ¿Por qué gritaron así? Se emocionaron Pero si ni me entienden Lo que estoy diciendo Pero es que el mismo goce El mismo espíritu Es el mismo hombre Y la semana después Estuvimos allá Por Barcelona Y Madrid Y todo eso Ya por España Y la gente Ya cuando se emocionaron Le decían Cada quien tiene su grito Porque el mexicano ¿Cómo hace cuando se emociona? ¿Te pisaron o qué? No, me voy a cantar Hombre Esta es una canción Bien mexicanota ¿Dónde están los mexicanos Aquí en este día? Y cuando empecemos A cantar esta canción mexicana Hay bien Jesucristo bien mexicano ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a cantarlo Con todo nuestro corazón Con todo Eso Dice Tu perdón Un grito mexicano ¡Sí, señor! Para ti, mi rey Para ti, papá Dios que está usted En los cielos Y que todo lo ve Y que todo lo ve Ruedo que su misericordia Sobreviste Dios, conoces mis pensamientos Perdóname una vez más Quiero acercar Quiero acercar Quiero acercarme a su presencia Y adorar Levanten sus manos al cielo Y canten esta parte contigo Y dice Su perdón Es lo que necesito yo Quiero respirar Quiero respirar Su presencia Que me arrobará Libertad ya Y alma te llama ya Cuando dicen amén Un grito mexicano Un grito mexicano Bien fuerte Dios que está usted Dios que está usted En los cielos Y que todo lo ve Ruedo que su misericordia Ruedo que su misericordia Sobre mí esté Dios, conoces mis pensamientos Perdóname una vez más Quiero acercarme a su presencia Y adorar Levanten sus manos al cielo Todo el mundo Diga Tu perdón es lo que necesito Diga Su perdón Es lo que necesito yo Quiero respirar Su presencia Que me arrobará Libertad ya Mi alma te llama ya Tu perdón es lo que necesito Diga Tu perdón Es lo que necesito yo Quiero respirar Su presencia Que me arrobará Libertad ya Libertad ya Mi alma te llama ya Mi alma te llama ya Si señor Una vez más cántelo conmigo Dile al señor Su perdón Es lo que necesito Quiero respirar Quiero respirar Su presencia Que me arrobará Libertad ya Mi alma te llama ya Una vez más Con todo su corazón Dígale al señor Dile Es lo que necesito yo Es lo que necesito yo Quiero respirar Quiero respirar Su presencia Que me arrobará Libertad ya Mi alma te llama ya Que me arrobará Dice a Pablo Todos los días tenemos que morir Todos los días Porque Vivimos una vida perfecta Vivimos una vida Sin pecado Eso decía Pablo Todos los días tenemos que morir Y esta mañana Como es el día del Padre Algo que el diablo ha querido Robar de nuestra familia Es la identidad ¿Quieren sentar? Perdón I'm sorry Algo que el diablo Ha querido robar de nuestra familia Es la identidad Amén Yo vengo de una familia De una familia donde Por el lado de mi papá Por el lado de mi mamá Jesús llegó a nuestra familia Desde mis bisabuelos Entonces en mi familia Va a haber evangelistas Va a haber Predicadores Va a haber pastores Va a haber cantantes Algunos que se creen cantantes Algunos que se creen cantantes Pero Pero somos una familia Que ha creído en el Señor Jesucristo Desde hace muchos años Y Es una familia que ama a Dios Con todo su corazón Es una familia perfecta Para nada A veces me caen mal Pero Pero es normal En una familia ¿Verdad que sí? A veces estamos de la greña Pero luego nos podemos pedir Perdón Pero Somos una familia Que Que hemos Hecho Jesucristo Como Nuestro todo Y Al caminar este camino Me doy cuenta Que Entre más Vivo mi vida En el ser cristiano He visto Como El diablo Ha querido robar La identidad De la familia ¿Cuántos son aquí papás? Levanten su mano Bastantes papás Yo dije que Oye El día del padre Pero el mañana Es el día del papacito Entonces Mañana es mi día Entonces No se cree Ahí se salió mi esposa Que bueno Tengo 24 horas Cansado con la misma Tengo un hijo Ya De 23 años Y una hija De 16 años Y Y por Muchos años Hemos estado Haciendo Ministerio ¿Qué es ministerio? Bueno Sirviendo al Señor ¿Verdad? Pero en este camino Me he topado Con tantas cosas Y quiero que vayamos Al libro de Marcos Capítulo 8 Si no tiene Biblia Pues ahí su teléfono Y ahora todos Somos muy modernos En Mateo 8 Perdón Libro de Mateo Capítulo 8 Nos habla Ahí Nos habla La Biblia En ese encuentro Que se dio Con un centurión Ya me queda Un poquito tiempo Voy a apresurar Un poquito Pero En el versículo 5 Dice Y entrando Jesús A Capernaum Vino a él Un centurión Rogándolo Un centurión Soldado ¿Verdad? Se le acercó Y dice Diciendo Señor Mi siervo Está en casa Paralítico Gravemente Atormentado Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Le dijo Jesús Y respondió El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres A mi casa O bajo mi techo Más solamente ¿Qué dice? Di La palabra Y mi siervo Sanará Porque también Yo soy un hombre De autoridad O potestad Y tengo Bajo de mí Soldados Y digo A este Ve y va Y le digo Al otro Ve y viene O sea El centurión El soldado Vio a Jesús Y vio Su persona Como autoridad La posición Que tiene Jesús Es el hijo De Dios Amén El soldado Al ser soldado Su posición Es autoridad Dar órdenes Dar Dar Tener gente Bajo de él Autoridad Pero a veces Se mal confunde La autoridad Con Dictadura Y eso Lo hemos podido ver En diferentes países Donde se le da Autoridad A una persona Y el país Dices vuelto Al revés ¿Verdad que sí? Entonces Pero Dios Nos llama Dios nos ha dado El privilegio Como ustedes Como padres Como yo Como padres Nos ha dado Una posición Tan hermosa Claro que a veces Las cosas No son como Nosotros pensábamos Las cosas No van Como nosotros Quisiéramos Que fueran Nadie No es perfecto Pero la autoridad Dos siervos Dos siervos De Dios De ser Falló De toda mi familia La única Fue la mía Y yo no volví a ver A mi papá Hasta que tuve 17 años Que me volví a encontrar Con él Y saben que Golpea No se crean Yo decidí Cambiar mi destino Voy a cortar Todo esto Yo decidí Cambiar El destino De mi familia Yo decidí Parar La maldición Que porque a mí No me Porque hoy en día La identidad Que nos han robado Es una identidad De amor Una identidad De compasión Una identidad De ser un padre De ser De ser En una posición Que Dios nos dio El diablo Que ha querido Robarnos eso Para maldecir Nuestra generación Pero yo Me paré Dije Papá Te perdono Papá Te amo Esta semana Platicé con él Las últimas palabras Que siempre hablamos Siempre son Te amo I love you Porque puede más El perdón Que el coraje Puede más El perdonar Que el rencor Entonces nosotros Como padres Tenemos ese privilegio De bendecir A nuestros hijos De De cambiar El destino De nuestra familia ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Que nosotros Podemos cambiar Es que mi papá Nunca me dio Un abrazo Y por eso No puedo darle Un abrazo A mi hijo Es que mi papá Nunca me dijo Que estaba Orgulloso de mí Y por eso No puedo demostrarle A mi hijo Que no soy orgulloso De él Porque no Es que Yo no puedo Llamarle a mi papá Yo no puedo Abrazar a mi papá Porque pasó esto Porque pasó lo otro Siempre me abusó De mí verbalmente Siempre hizo esto Contra mí Y no puedo Yo abrazar a mi papá Yo no puedo Cambiar esto Claro que lo puedes hacer Cuando Jesús Mora en nosotros Nosotros tenemos El poder Para cambiar Nuestro futuro ¿Cuánto lo creen Conmigo? Si Jesús Puedo perdonarnos ¿Cuánto más Podemos nosotros Perdonar Nuestra familia? Póngase de pie El tiempo se me acaba El Padre Nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Padre Celestial A veces no le damos La posición Que Él se merece En nuestra vida Escuche bien esto A veces no le damos La posición A nuestro Dios Padre En nuestra vida Porque pensamos Que nuestro Padre Celestial Lo relacionamos Con nuestro Padre Terrenal ¿Escucharon eso? Pero nuestro Padre Celestial No tiene la misma No debe tener La misma imagen Que nuestro Padre Terrenal Por eso es importante Para poder entender Quien somos En Dios Para poder entender Quien Quien Nuestro Padre Es en nuestra vida Por eso es importante Perdonar A nuestro Padre Terrenal Pues soy muy callado Aquí Hombre Es fácil Amar No es un sentimiento Es una decisión Amén Y muchos de ustedes Trajeron a su Padre En este día Y vamos a hacer Algo diferente En este día Acércate ahí Con tu Papá Acércate ahí Con tus hijos No hay nada más hermoso Que Que pasar Los días festivos Tranquilos ¿Verdad? Llenos De alegría En paz Y a veces Es necesario Pedir perdón Y es necesario Perdonar Amén Recuerden Nuestro Padre Celestial Tiene tantas cosas Para nosotros Para hasta que Nosotros no podamos Perdonar A nuestro Padre Terrenal Porque es la posición Que Dios Ha puesto En nuestros Padres Terrenales Les dé una posición Para bendecir Nuestros hijos Para bendecir Nuestros hijos Para bendecir A nosotros Hasta que no Entendamos Y comprendamos Y amemos Y perdonamos A nuestro Padre Terrenal Nunca podremos Entender Lo que nuestro Padre Celestial Tiene para nosotros Así que vamos A hacer algo Diferente Yo no voy a orar Por ustedes Usted va a orar Por su Padre Hoy honramos A nuestro Padre Hoy honramos Su vida Su esfuerzo Hoy honramos Su vida Aún siendo Regañón Aún siendo A veces Negativo Pero hoy ¿Sabes qué? Hoy vamos a hacer Todo eso a un lado Dejamos atrás Y hacemos La decisión Tomamos la decisión De perdonar Llorar Y Reconocer La posición Que tiene Nuestro Padre En nuestra familia Amén ¿Creen ustedes Que podamos orar Por nuestro Padre? ¿Verdad que sí? Ahí donde está Abrace a su Papi Es el único Que va a tener Abrácelo Y si Solamente dile Papi Te bendigo Te bendigo Papá Te bendigo Papá Hoy reconozco Tu posición En mi hogar En la casa En mi familia En mi vida Y hoy te honro Papá Te honro Gracias Porque por ti Estoy aquí Gracias Porque por ti Tengo vida Por ti Ahora Dios Está haciendo Algo en mi vida Y papá Te amo Díselo Díselo Dad I love you A veces se nos hace Más fácil Hacerlo por un texto Mandarlo por un text message Pero no hay nada Como cuando te lo dicen En persona Y te dicen Papi I love you Te amo papá Hoy en este día Yo oro Que el Señor Cambie Nuestros corazones Padre en el nombre De Jesús Señor Sana cada uno De los corazones Dios Sana las familias Dios Sana esas relaciones Dios Padre en el nombre De Jesús Que podamos ver Podamos entender Dios Todas las cosas Dios Sean buenas Sean malas Dios Yo veo todo Como bendición Y hoy Bendecimos Y honramos A los padres Honra a mi papá Honra a mi papá En este día Señor Bendícelo Dale fuerzas Señor No permitas Que la enfermedad Llegue a su cuerpo Ahora sí No permitas Dios Que se enferme No permitas Dios Que Señor Que se vaya Antes de tiempo No permitas Dios No permitas Dios Que la enfermedad Llegue a Él Padre en el nombre De Jesús Quiero disfrutarlo Cada minuto Cada hora De mi vida Señor Dale fuerzas Y bendigo Su vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Amén Ahora sí Llévelo a comer Por ahí No lo ponga A cocinar Hombre Y déjalo Que vea Fútbol Hombre Iglesia I love you Los quiero mucho Dios los bendiga Gracias Amén 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 Gracias.